Pues estábamos hablando de lo de la fotografía justamente ahora Todo un clásico Yo respeto hasta que viene hasta que viene María y de repente María la tiene más grande que yo Cuando yo era María pero yo era María José No, cuando era María pero era José María A mí por suerte cuando venía un viejo de ese Por suerte Porque es bastante más común de lo que parece Porque aunque Yo creo que he estado mucho en en Discord y todas estas mierdas de pequeña nunca me ha tocado alguien así Yo es que nunca he estado en comunidades con lo cual Es que si en cada grupo me metía siempre hablaba Ah, vale Es que antes Estelian ha dicho no sé qué me apetece irme con la comba me está mirando o algo así, ¿sabes? En plan aleatorio Y lo explica ahora y yo en plan ¿Vale? Yo no he entendido ¿Cómo lo vas a entender? Si tú dices la comba me está haciendo ojito es que tienes una comba y que quieres saltar en ella Estelian ¿Te entienden? Es muy fácil Mira Oye 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 No estoy No estoy Yo solo te digo una cosa Espérate Vamos Si te entiendo Si te pasa con las indietas Pero y esta tarde tan gratuito así de repente Mira Solo te digo una cosa Hay Un japonés Que ha comprado una calle de Una calle De por ahí Casi digo el nombre Por Por 10 céntimos de mierda Como te voy a decir Pero Pero que 10 céntimos ¿Eh? ¿Puedes comprar una calle de No Pero una foto que haya hecho yo sí Claro No te acuerdas Esta es la famosa página ¿Qué famoso pavo? No te acuerdas que te dije yo Yo trabajaba en su momento en una empresa vendiendo fotos Esta es la empresa Ah Esta es la empresa Hay dos pavos que no he cobrado todavía de aquí Porque deja de hacer contenido hace muchísimo En Taiwán ¿Vale? En Taiwán compraron la espalda de una amiga mía En Arabia Saudí compraron un amanecer esta foto ¿Vale? Esta foto me la ha comprado un japonés Esta foto ¿Sabes dónde está esta foto? Esta foto fue a las cinco y media de la mañana en 2020 tirando por el paseo allí ¿En serio? Sí, mira si te das cuenta Estos son los arbolitos del fondo este es el agüita ¿Qué es? ¿Qué es? Si pongo 23 de un te vas a la puedo comprar El río de janeiro Me compraron una flor Literalmente me compraron una flor Pues esto es lo que quiero volver a hacer por eso te he estado hablando en plan si esto da dinero déjate pagar la gasolina aunque sea que eres tú la que me puede mover ahora mismo Es que si no me voy a sentir como el culo Sé que me quieres ayudar pero por favor ¿Por eso? Pues ahora tendría la excusa para salir y encima sin preocuparte de la gasolina No tienes que preocuparme realmente ¿Por qué? Porque en mi parte no pasa nada Así no se puede mi gente Así no se puede Yo ayudo en casa y me pongo Pues el punto está en que quiero volver a trabajar de esto Vale Puedo decir en directo la mayor ñoña de mi puta existencia ahora mismo O sea gente 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 vosotros vosotros habéis estado aquí en todas y cada una de mis experiencias sois conscientes de que esta persona de aquí que no estáis viendo está mirando está mirando cabizbajo porque le está dando mucha vergüenza a esta situación ahora mismo Le he mandado yo antes un whatsapp diciendo guau pues me estoy replanteando muy seriamente volver a la fotografía y antes de hacer lo que lo que otras personas ya han hecho a lo largo de mi vida que es decir tú estás seguro de que eso te va a salir bien lo primero que me ha dicho es yo te llevo yo te llevo es lo primero que ha dicho te puto amo dicho esto sigamos hablando mi gente porque lo bueno que tiene hacer esto ahora con vehículo es que y que el vehículo sea una moto eso es bastante más importante es que la puedes aparcar más o menos en cualquier sitio hacer fotos moverte hacer fotos moverte hacer fotos moverte porque con un coche no puedes y tengo un buen maletero tengo un buen maletero pues la espalda de que vaya atrás y la parte de atrás es verdad las primeras veces hoy hoy le he pedido el favor a mi hermana porque yo a mi hermana le regalé mi cámara antigua con el objetivo tocho o sea con el objetivo que hacía yo la foto de las lunas y todo esto y le he dicho oye tú si lo sigues usando dímelo hoy de verdad que no te lo pido y me dice no no la uso y le he dicho me la das y me la van a traer porque le he dicho en plan tengo tengo pensado volver a la fotografía y me ha dicho como puedes ver aquí yo lo tenía todo super bien marcado había muchísimas más fotos pero me dio no sé las palabras ¿por qué? perdón morrer chicas 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 animales flores si pero sabes porque no la gente que quiera una calle una calle a flores no va pero esto realmente esto me hace gracia porque hice todas las carpetas pero yo solamente tenía los derechos de dos chicas no tuve y el derecho de un chico que nunca me lo llevo a firmar con lo cual yo no con lo cual no de los derechos de imagen obviamente todo consentido siempre ¿vale? pues me tomo una denuncia del carajo aéreo y dirás en aéreo ¿tú qué ponías? y te diré no tengo ni puta idea aérea sí eso no es aéreo no sé no me acuerdo lo que era ¿qué significa eso? voy a buscarlo por si acaso ¿qué significaba esto? espérate ¿qué puse? ah me ha acojonado que flipas sí, pero que es aéreo en ese sentido ah, sí se hacían muchos tipos de fotos ¿vale? qué miedo qué miedo, ¿no? era un trabajo era muy gracioso de hacer ¿qué pasó? ¿no? ¿qué es esto? no busques ¿qué estás buscando? es que he buscado luego fotos no busques no, no busques no busques me te juro me encanta no busques tenía 14 años es increíble vamos a borrar eso me salió furro me salió furro me salió furro todo el mundo tenemos un oscuro pasado vale todo el mundo tenemos un oscuro pasado y lo más importante el principio de el principio de los de los ¿cómo se llama esto? tengo un cable lo que te ponen en las caras con las cámaras filtros el principio de los filtros fue fue muy duro fue muy duro por eso te lo has visto eso era un filtro a ver si te crees que lo he editado yo no estaba tan puto enfermo si no me gusta editar mi pasado oscuro Luzu Luzu Games Ben Annette si aunque yo mi pasado oscuro no era con Luzu mi pasado oscuro era con con el primo de Iton Gameplay no me acuerdo ni el nombre con Ben Annette a ver que estás buscando trae ah pues a lo mejor lo elimine ya la foto claro no está aquí en páginas no que no salía antes no sé que te puedes encontrar ahí yo yo prefiero ni mirarlo ¿me escribías? ¿Iton era un P palabra? a ver no se sabe no no se sabe o sea ¿qué pasó? a fotos de fuego ¿te lo han escribido? pero eso ya te lo dije sus intros de vídeos eran muy raras sí no no estamos hablando ahora de Iton Gameplay hemos variado mucho el tema de conversación no te preocupes venga gente ahora ahora solamente ¿cómo es eso? nada malo tío ¿eh? ¿cuál? un lobo melancólico y de hecho de hecho el tono el tono del canal antes era azul ¿y eso? melancolía azul porque me dedicaba a escribir y hablar de cosas un poco más tristes ¿sabes? ¿sabes? ¿eh? ¿cuál? sí hay fotos en todos lados ¿eh? sí ¿para qué sirve eso que estás haciendo? esto pues te explico ves todo esto todo esto la bueno la la inexistencia de todo eso está aquí dentro ¿eh? sí vaya fumada totalmente se robó el bocata de mi padre si es la cabra que yo creo a ver esa cabra se robó el bocata de mi padre eso es en Mallorca eso fue en Mallorca yo con tantos mods no entiendo una verga ni yo por eso quiero volver porque a mí me encanta hacer mods iba a decir sí pero ¿sabes por qué no está más centrada? porque fue junto a mi familia y dije ¡un momento! y me dijeron no por eso dejé de hacer fotos con mi familia en un avión mientras íbamos a Mallorca todas las fotos que estás viendo son o en Mallorca o de camino A no no quería estar ahí no de hecho quería estar ahí pero tenía miedo de escénico hay una foto meme a ver trae no voy a mirar a partir de aquí un dato random por si os interesa el Marvel Guardians de la Galaxia está gratis en Epic pues mira ese a lo mejor si lo pillo porque ese sí que está optimizado para MD ese sí ¿qué pasa? Otra chica emu ¿Pueblo negro? sí eh seguen no que seguen no pon el nombre ah me ves oh el barquito sí wow sí sí ¿qué pasó? muy lento del lento ah vas a empezar todas estas fotos que vas a ver ahora eran para un trabajo de audiovisuales en el terreno sí sí de hecho ese era mi mejor amigo y dirás ¿por qué no lo es más? no lo es más